Noche, noche, besando en ti, sintiendo que la vida se me va Pidiéndole a gritos al cielo por mí, que en las noches solo pueda descansar Intentando pensar que todo sigue igual, un camino solo quiero recorrer Contigo a mi lado sin nada que temer, el mundo será solo de los dos Cuando alguien nos quiera separar, la fuerza no tendremos el amor Y cuando nuestro miedo nos quiera desear, mis besos me alimentan a llegar Que es por ti que yo soy aquí, que es por ti que sigo así Robando el cielo, viento a volver en las fuerzas para vivir Es por ti que yo soy aquí, que en las noches solo tienes que vivir Robando el cielo, viento a volver en las fuerzas para vivir Almas cremas, volviendo vivir en un mundo incomprensible y creyendo Matando de a pocos toda la ilusión, volviendo solo llantos de suaves Que el tiempo nos enseña a valorar, los momentos vividos al andar Que en cada paso nuevo, que volvamos a empezar La vida no volverá nunca Que por ti que soy aquí, que es por ti que sigo así Robando el cielo, viento a volver en las fuerzas para vivir Yo soy aquí, que en las noches solo pienso en ti Robando el cielo, viento a volver en las fuerzas para vivir Robando el cielo, viento a volver en las fuerzas para vivir Muchísimas gracias